Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la edición de Amigos del Ajedrez. En esta oportunidad llegaron casi 70 participantes, entre niños, jóvenes y adultos. Las competencias se realizaron en el complejo cultural. Gracias al apoyo de los padres de familia, del Comité Candonal de Deportes, y aquí hay 70 atletas ajedrecistas, entonces muy contentos porque en su mayoría estamos parejos, tanto mujeres como hombres, y se ve que el ajedrez está surgiendo mucho cada año más en el Cantón de Pérez de León, y muy contentos por este proceso y por eso van a ser los baluartes del ajedrez de Pérez de León, como se está dando ahora en las participaciones en Centroamérica y a nivel nacional. Para Fernando Solano, entrenador y organizador, cada día suma a las personas, sobre todo los niños, quienes practican este deporte y sobresalen en diferentes competencias, tanto dentro como fuera del país. Nosotros tenemos muy pocos fogueos a nivel de todo el año, y este es uno bonito para fomentar el ajedrez y para que ellos se estén fogueando entre ellos y otra gente que también viene a Mateu, que viene a participar. Los organizadores están complacidos, además porque este año la actividad se incluyó dentro del programa del Cantónato de Pérez de León. Para nosotros es un honor de verdad estar patrocinando este evento, y este año con la particularidad de que la municipalidad lo acogió como uno de los eventos dentro del marco de la celebración del cantonato, los 85 años de Pérez de León como cantón, 66 personas participando este año, cada vez son más, como antes hablábamos, y pues, ¿qué puede decir uno? Feliz, agradecido con la vida y sobre todo con Fernando, que es el que ha promovido el ajedrez en los últimos años en Pérez de León. ¿Por lo que esperan seguir contando con el apoyo municipal? Tenemos la palabra y el compromiso de tanto el presidente municipal, don Hans Cruz, como del señor alcalde, don Jeffrey Montoya, de que así será, de que vamos a seguir consolidando este torneo. Ojalá que dentro de unos 20 años estemos otra vez conversando en la 24ta edición de este lindo torneo de ajedrez. Este torneo esperan continuar realizándolo año con año.